... Empecé con el equipo nacional más o menos desde los 16 años... ...hasta los 23 que me pasé, o sea, estuve bastante tiempo... ...primero en inferiores, luego ya en absoluto... ...y luego a nivel, bueno, competí a nivel europeo... ...pues tanto en... ...ganamos un año en los Juegos Mediterráneos... ...que se celebran aquí en Almería... ...y después he competido mucho con el Campo Tour de Europa... ...y es una experiencia muy bonita y gracias a la federación... ...que he podido hacer, porque eso te crea, digamos, una especie de... ...o sea, te crea un carácter, te crea una forma de jugar... ...es una experiencia y te vas curtiendo. Yo donde he aprendido mucho es en Inglaterra... ...son otro tipo de campos más duros, más difíciles... ...y el jugar con gente buena allí, pues... ...se ha aprendido muchísimo. Vas pasando niveles, o sea, al principio pues eres infantil... ...luego pasas a cadete, voy... ...vas poco a poco creciendo como golfista y cada vez quieres más... ...quieres jugar con gente mejor, te gusta... ...competir contra ellos, sentir la presión en esos momentos... ...porque a mí me resulta, me gusta... ...y entonces, pues es eso... ...que es el mejor, pues pasarte a profesional... ...o sea, para subir nivel, el escalón. Fue una experiencia, o sea, me pegué un poco al golpe... ...porque vienes de amateur, de ir más o menos jugando bien... ...haciendo bien las cosas, a pasar a profesional... ...que es diferente, ahora hay cortes... ...en amateur prácticamente no había cortes... ...es una presión añadida... ...te tienes que hacer, la gente es diferente... ...yo estoy acostumbrado a competir con chavales de 23, 22, 24... ...ahora con gente de 40, con mucha experiencia... ...que juega muy bien... ...que es otro tipo... ...estás como aprendiendo... ...el tema de ganarse la vida aquí... ...es complicado, sobre todo aquí en el circuito de Puyallot... ...no te da para vivir... ...es un circuito de tránsito... ...es un circuito de aprendizaje... ...y que lo han montado genial... ...a mí me gusta tener unas metas... ...es decir, pues yo quiero jugar al circuito europeo... ...porque creo que trabajando duro y practicando... ...pues se puede llegar... ...y entonces poco a poco ir mejorando... ...y bueno, yo creo que... ...que por lo menos ahora están saliendo bien las cosas... ...es que es una ilusión... ...y hay que aprovechar este ritmo". ... ...